Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy SubiFer y hoy día de hoy vamos a hacer un unboxing de este pequeñín, que es un peinclines, así que veamos qué tiene dentro. Vamos a abrirlo, por aquí. ¡Wow, se ve confeti! ¡Wow! ¡Tiene confeti rosa! ¡Vean amigos! ¡Son bolitas! ¡Wow! 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 ¡Vean! ¡Tiene un montón! Vamos a ver qué hay detrás de este confeti. ¡Wow! ¡Cuánto confeti! Hay dos bolsitas, vamos a ver qué trae adentro. Vamos con... ¡No! ¡Esperen! ¡Traen! ¡Estas bolitas también! Vamos a poner las bolsitas aquí porque se me va con el color. Ahí está. Vamos con estas. ¡Wow! ¡Miren! ¿Se abre de aquí? Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué será? ¡Es un mini muñequito! ¡Ay! ¡Vean! ¡Es un mini bebé! ¡A la rorroniño! Vamos a ponerte por aquí. Y ahora sí vamos con la siguiente. Me voy a ir por la chiquita primero. Esta por aquí. ¡Un biberón! ¡Vean! ¡Wow! ¡Así puede tomar lechita! Vamos con esta otra bolsita. ¿Será algo chiquito? Ahí está. Y... ¡Ay! ¡Es un chupete! ¡Vean! ¡En forma de corazón! ¡Servirá mucho! ¡Vean! ¡Qué bonito! Y ahora sí vamos con esta mediana. Que creo que es como un papel. No sé, pero... ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Wow! ¡Su información! Vamos a sacarlo. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Vean! Tienen estas... Incluso tiene un este... Para dibujar y colorear. Y aquí está su información. Y ahora sí vamos con... Ya no me falta ninguna, ¿verdad? No. Vamos con la última bolsita. ¿Dónde se abre? ¡Por aquí! ¡Ajá! ¿Será ropita? ¿Qué es? ¿Qué? No veo. ¡Es un gorro! ¡Un gorro de unicornio! Voy a ponértelo. Hmm. ¿Por dónde te lo pongo? ¡Ajá! Bueno, pero es un gorrito de unicornio. ¡Ay, miren! Por ahí se ve más o menos cómo se va a ver. ¡Y vean, amigos! ¡Cuánto competí! ¡Y aah! Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, amigos! ¡Wiii! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ah! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Yay! ¡Ay! ¡Suscríbete!